Gabriel René Moreno Bibliógrafo, crítico literario e historiador, clave para la construcción de la historia boliviana y con un legado palpable en el archivo bibliotecario de la nación. Hombre solitario, imagen del bibliómano, interesado en la lectura, la escritura y la historia. Ese es Gabriel René Moreno. Así que hagamos una revisión de la vida, obra y el legado de aquel hombre que fue llamado el príncipe de las letras bolivianas. Gabriel René Moreno nació el 7 de noviembre de 1834 en Santa Cruz de la Sierra. Estudió en el Colegio Junín de Sucre. Desde 1856 radicaría en Chile, donde estudiaría las carreras de filosofía y derecho. A partir de 1868, fungiría como director de la Biblioteca del Instituto Nacional de Santiago, desde donde publicaría diversas investigaciones y revistas. Al mismo tiempo que comenzaría a elaborar catálogos bibliográficos de gran calidad y profundidad. A pesar de erradicar en Chile casi toda su vida, nunca olvidaría a Bolivia, ya que coleccionaría libros, gacetas y folletos de su país natal. De la misma forma que pondría todo su empeño en investigaciones sobre la historia y cultura boliviana. En 1871 regresa a Bolivia, donde trabajó en la recopilación de diversos documentos históricos nacionales y la creación del Archivo Nacional de Bolivia. Sin embargo, su relación con Chile le traería problemas durante los años de la Guerra del Pacífico, en los que fracasaría en sus colaboraciones en intentos de mediación, y por los que recibiría un rechazo público de chilenos y bolivianos por igual. Terminada la guerra, regresó a Chile, donde continuó sus estudios historiográficos y ensayos que incluyen sus dos obras más importantes. Matanza de Yañez y Últimos Días Coloniales del Alto Perú Murió en 1908 y sus restos fueron trasladados a Santa Cruz. Su legado prevalece principalmente en su aporte a la historia, a la Biblioteca Nacional de Sucre y a la creación del Archivo Nacional, para la cual donó archivos recopilados de su biblioteca personal que incluyen joyas como una versión original de la Proclama de Independencia de Bolivia. Gabriel René Moreno fue un escritor de géneros como la crónica, el ensayo y el comentario bibliográfico. Escritor minucioso y metódico, difícil conceptualmente, pero claro y transparente en sus letras, de una escritura metódica. Representa en sus textos la complejidad de la política y la historia de la sociedad boliviana. Hombre de opiniones controversiales, pero que nunca manchan sus textos. Los que permanecen siempre como obras detalladas y pulidas de narración histórica e investigación bibliográfica. En cuanto al autor y lo que dice la crítica literaria, José Roberto Arce Moreno menciona sobre Moreno. Cultivó la crítica bibliográfica y literaria con profundidad y vigoroso estilo. Hizo historia con rigor intelectual y elegancia, no igualadas en el país. Realizó a plenitud la confección de la bibliografía nacional retrospectiva, tanto en su faz librística como hemerográfica, y la extendió hacia la temática peruana. En el plano sociológico se acogió al positivismo. Su aporte al conocimiento del país ha sido trascendental, sin que hasta el momento de su muerte nadie le pudiera igualar. Y su calidad hizo que en gran parte haya resistido el paso del tiempo. Ha sido de rigor objetarle su racismo, cuando no fue más que el resto de darwinistas sociales contemporáneos suyos. Sus relaciones con la sociedad boliviana pasaron por diversas fases, y aunque nunca llegó a olvidar la infamia de 1880, no por ello dejó de trabajar por el país sin esperar retribución alguna. Con él, Bolivia estuvo a la par de los países hispanoamericanos más desarrollados. Gabriel René Moreno entendió más pronto que nadie la importancia de reconstruir y preservar la historia de Bolivia. Trabajó sobre el cual se dice, Moreno supo convertir el polvo de los archivos en el oro puro de la historia. Aunque a la distancia, siempre mantuvo a Bolivia en sus pensamientos, y aunque se comente más sobre su legado en el estudio de la historia que sobre su escritura, sabes ahora que por su escritura metódica, labor bibliográfica y amor por la lectura, el hombre conocido como Gabriel René Moreno es justamente llamado el príncipe de las letras bolivianas. Es fácil notar que el hombre vive en Bolivia en medio de una naturaleza rica y grandiosa. Pero también, solo un alma inmensamente libre y dotada de singular y original vigor, sería capaz allí de responder con voz robusta el himno sublime y a las eternas armonías de la creación. La sociedad por su parte es un manantial casi cegado por los escombros y convertido en volcán devorador. Traducido por Marie Arias